Bueno, en este momento hace falta una partida por iniciar, que es la de Guberney Cataño Contra Álvaro Jaramillo, que llegó un poco tarde a la mesa, ya todas las otras partidas ya están en acción Primer punto de acá para César Garzón Recuerden que en los 16 finalistas sigue el mismo método de juego Se juega a 10 carambolas en dos entradas, el que gane 3 de 5-0 Vamos a ver entonces aquí el primer punto de César Garzón, quien ya anota su primera carambola Y el deportista Edwin García en este momento logra su primer punto César Garzón, Rodribeck, Junquay Shell Cuando decida que la cocina del arcanomén en port Recuerden que la cocina del cuerpo caló la pienta Ha venido por 동áh knowledget y en centrául A la de Gubernes del Melo directo a la cima A la projects gane de la Jaramillo Plaza vamos por esta banda previa de César Garzón vamos a ver si consigue su segundo punto en esta segunda entrada ¿qué falla aquí César Garzón Andrés? pues amigos yo creo que la tensión inicialmente es la tensión falta un poco más de pronto de tranquilidad ya que el escenario y manejar un poco la calor porque está haciendo bastante vexor entonces si no concentra o no tiene una concentración manejar la serenidad pues no puede ejecutar bien los tiros vamos a ver si Edwin ejecuta una rueda de rodada de tres bandas justas y la choca no logra completar el punto llevamos en este momento cinco entradas abre César Garzón la entrada número seis y vamos a ver entonces si entra en cada hora el deportista de la selección Andy King César Garzón bueno un saludo aquí para mi amigo y cliente de una de nuestras salas Andy King Alfredo Valle sí aquí pues estamos haciéndole bastante fuerza a nuestro compañero César Garzón que es el jugador que queda de la selección en vida pues ya lleva un primer punto en esta jugada en esta entrada número seis vamos a ver si entra con más confianza parece que va largo efectivamente sí así es es solamente un punto que adiciona César Garzón en esta entrada número seis pero se mantiene entonces arriba en el marcador contra Edwin García también clasificado a los 16 finalistas de la selección Voy a jugar una jugada muy delicada, ya que tiene que sacar el choque, vamos a ver, efectivamente la choca. Bueno le queda una jugada de rodada, vamos a ver si completa su primer punto. Bueno, tampoco logra completar su primer punto, no ha logrado abrir su marcador. Llevamos en este momento 7 entradas jugadas, recuerde que son 12 entradas. Vamos a ver entonces aquí a César Garzón nuevamente jugando por el tercer punto en este momento, entrada número 8 y el promedio bastante modesto para ambos jugadores. César Garzón en este instante, solamente consigue 3 puntos. Sí amigo, Jorge Mosquera ya está jugando José Juan García contra Arley Montoya. Esta partida se está transmitiendo en exclusiva por Andy King Sports TV. No olviden amigos, hacer o compartir esta transmisión para que podamos llegar a más espectadores. Bueno, aquí abre su primer punto logrado por Edwin García, ya que llevaban varias entradas sin lograr concretar. 2 a 1 el marcador, vamos a ver entonces si Edwin García logra conseguir una buena serie, o nos iremos entonces a entradas en este primer set. Bueno, viene César Garzón a jugar su novena entrada. Un tiro, vamos a ver si va a jugar pasadola o una doble vuelta, con riesgo de choque. Logra sacar el choque, vamos a ver si. Muy bien, concreta su tercer punto. Que van a jugar aquí la de César Garzón, la que consigue para su punto número 3. Sí, efectivamente se le vio una jugada muy suelta para poder lograr sacar el castazo. 3 a 1 entonces se mantiene el marcador, vamos a ver aquí corrida Andrés, me confirmo. Vamos a ver cuál es el que va a aparecer. No logro bien el ángulo, pero sí efectivamente compañero, fue un tiro bastante difícil. Y se la logra quitar el castazo allá dentro. Llegando, bueno, no han podido como soltarse ni en esta partida ya los dos jugadores, ya que llevan nueve entradas jugadas. Ya juegan por tres entradas en este primer set y van tres a uno en el marcador. Así entonces posiblemente iremos a entradas en este primer set de César Garzón y Edwin García. Bueno, la partida de Javier Terán y Humberto Castaño en el primer set van 8-7 a favor de Humberto Castaño. Otra jugada de rodada para el maestro César Garzón. Coca un tiro muy factible para irse bien adelante en el marcador. Ya que Edwin García en una entrada puede hacerle más de tres carambolas y puede ganarle el primer set. Muchas gracias Alfonso Ruiz. La idea es tratar de llevarles día tras día una mejor transmisión a donde se puedan ver y a donde ustedes se encuentren. Ya estén hoy domingo con sus familias o estén de paseo pueden llevar o llevarles a sus equipos celulares una buena transmisión de villa. Bueno compañeros, veo que en esta partida hay como muchas ansias a ganar, mucha tensión para ambos jugadores, ¿no crees? Así es, nada más 3-1 en esta entrada número 11 y el promedio muy muy modesto para ambos jugadores. Esperamos entonces ver el nivel con normalidad de ambos porque sabemos que los dos son muy buenos y pueden dar una mejor partida. Esperamos este segundo set ya que pronto iniciará a ver si mejora el juego. Sí, pues amigo Rodrigo Cortés, sí, la verdad es bajo nivel para estar ya en los 16 finalistas, pero pues los que jugamos este deporte sabemos que la tensión en ocasiones nos da una mala pasada. Entonces, como dice mi compañero, esperemos a ver en este segundo set se puedan soltar un poquito y dar una mejor exhibición de villa. Si, no es posible que es una mala pasada, no se puede estaría bien, pero que los cinco de los jugadores se puedan soltar un poco y dar una buena pasada en el mikä. Rave la pasada del gano, de cada día. El marcador se mantiene Cesar Garzón en este momento. Arriba en esta décimo entrada. Esta entrada número 11. Vamos a ver quién se lleva este primer set. Bueno, van a jugar por la última entrada, parece que va a ganar César Garzón, aunque sabemos que en el Villar no se sabe hasta la última carambola, y bueno, aquí en este caso sería la última entrada. Así que si no hace ninguna carambola, pues tratar de dejarlo, o tratar de defender la jugada para que no logre bien avanzar. Bueno, con Fretas y quinto punto. Víctor Hugo Valencia, ¿se refiere al tiempo de juego de cada atacada? Sí, acá en este torneo se jugó a 40 segundos, 40 segundos y una extensión por cada jugador. Viene cada jugador. La OVV ha intentado implementar los 30 segundos, ¿qué opinas sobre eso, Andrés, sobre bajar el tiempo de ejecución? Bueno, yo opino, bueno, en mi caso pues no me afecta mucho porque yo juego un poco rápido, pero sí, que en ocasiones erra uno por jugar tan rápido, por no tomarse su tiempo, pero me parece que en los 40 segundos está bien. O sea, entre 30 y 40 se quedaría con 40 segundos. Sí, sí, en este momento me quedaría con 40 segundos. Creo que, digamos, ahorita que jugaron a 30 segundos en la UMB, ya se juega un billar como corriendo, como no les queda tiempo a los mejores del mundo a hacer unas buenas partidas, ya que sabemos los promedios que ellos manejan y manejar, verles una partida de 800 a 1000 de promedio es bastante bajo para ellos. Hace poco hubo como una edición, es decir, en un torneo donde jugaron a 15 segundos y hubieron promedios de 500, por lo menos de Blondale y de varios, jugando a 500. Sí, claro, imagínate, a 15 segundos, pues es muy difícil jugar, ya juegan, no tienen tiempo ni de pensar. Bueno, terminan el primer set ganando César Garzol, 5-2. Vamos a ver si se sueltan en este segundo set. Y esperemos entonces un mejor juego para ambos deportistas. Profes. Profes. Profes, ¿cómo va? Bueno, compañero, acá en la mesa número 9 va ganando Edwin Pérez a Cristian Montoya 12 por 0. Sabemos que Edwin Pérez es uno de los grandes jugadores del eje cafetero y ahí lo está demostrando, ya están los 16 finalistas. Entonces, saludamos en este momento a las personas que se conectan a la transmisión, a Rafael Jurado, JJ, JJ se encuentra jugando por la página de Andikin Sports TV, pueden seguir la transmisión exclusiva de esta partida. Bueno, compañero, me cuentan acá de que la partida que inició de último, que fue la de Guverno y Catani contra Álvaro, ya ganó el primer set, Guverno y Catani. Bueno, aquí vemos a César que hace su primer punto en este segundo set. Y le queda una jugada como de Rambert C parece, o puede jugar rodada, vamos a ver a cuál de las dos elige. Bueno, completa su segundo punto, muy bien por César. Vamos a ver, entonces, esperamos César, el nivel de César habitual, sabemos que es un jugador de la élite colombiana, y puede dar un gran espectáculo cuando despierta el juego de César García. Sí, compañero, efectivamente, pues él tiene un tome de bola y una ejecución de muchísima calidad. Él es uno de los jugadores que no maltratan la bola. Completa su tercer punto y ya vemos de qué va soltando. Vamos, entonces, tercer punto para César Garzón en este momento. 3 a 1, el marcador. Cuarto punto para César Garzón y, bueno, no le quedó una jugada muy cómoda, pero pues vamos a ver con qué solución nos trae César. Se le va por muy poco la carambola a César Garzón, probablemente en el momento 4, en la primera entrada. Pero, Rodríguez, de pronto no es estar frío, porque en el momento acá la tensión y la calor es bastante grande, y ahí en la mesa pues se siente muchísimo más calor. Un poco de ir soltando la tensión que genera la competencia. Estamos jugando, entonces, el paso a los 8 finalistas y se siente directamente que la ansiedad, los nervios jueguen en contra, en este caso, de ambos jugadores, porque uno ha tenido un rendimiento bastante alto. Sin embargo, vamos, entonces, a ver quién se lleva esta clasificación a los 8 finalistas. Juega una banda previa. Parece que va un poco corto. Efectivamente, tendría que haber entrado por bola roja. Bueno, le queda una jugada de rodada. Creería que por la banda larga, tomando bola roja. Vamos a ver si se decide por ese punto. Parece que la ejecutó muy bien. Completa su segundo punto de Edwin García. Entrada número 3, primer punto para el deportista El Valle. ¿Firmar de qué liga es? Sí, él es del Valle, compañero, él es del Valle. No sé bien de qué parte, pero es del Valle. 4 a 2. Entonces, esta partida en el segundo. Bueno, le dejo una jugada de cabaña. Cabaña larga. Con tres bandas listas. Bueno, parece y vemos que César ya poco a poco va retomando su nivel de juego y va a dar un buen espectáculo. Vamos a ver. Vamos a ver. Cruzada Pina aquí por bola amarilla para el segundo punto de Edwin García. Bueno, concreta su segundo punto, compañero, y acomodando cada vez más el juego. Vamos a ver entonces si César Calzón se lleva este 2 a 0 parcial en esta ronda 16 finalistas. Amigo John Jairo Tobar, muchísimas gracias por seguirnos y igualmente por acá se le espera en Colombia. O próximamente iremos a su ciudad natal a organizar un torneo, que es algo de que está pensando aquí la familia Andy King. Muchas gracias Jorge, sí, nos alegra de que les esté gustando la transmisión. Bueno, aquí completa su séptima carambola, César Garzón. Van 7-2 en el marcador. En la entrada número 4. Primer carambola para Edwin García. Ahorita Edwin en los 32 finalistas, compañeros, aquí van 2-2 y en la última entrada ganó por entrada, y quedaron 8-9 en la última entrada, hizo 3 puntos para... Iba perdiendo en el marcador 6-8 y quedaron 8-9, entonces él es muy peligroso. Y bastantes partidas se han visto así, como por ejemplo ahorita estábamos viendo la partida de Eriberto, Eriberto, Eriberto y César con... Con... Con Alexander Muñoz, y Eriberto le ganan los dos primeros y después Alexander le ganan los otros dos seguidos. Y se van al quinto y... Casquillo, Eriberto, Eriberto, Eriberto y César con una serie de 6 carambolas Y ya... Le dio a Alexander Muñoz. No, es que compañero, en esta modalidad de jugar tan corto no se sabe nada Aquí hay dos perspectivas del juego y es el que sale con mucha ventaja porque no hay cierre de entrada Entonces es una ventaja iniciar y también iniciar realmente haciendo Claro, porque puede ganar la salida el jugador y si falla es un error grandísimo Claro, sabemos que quien gana la salida por lo menos unas 5 o 4 carambolas va a hacer diferencia en una partida tan corta Claro Bueno, parece que va a jugar una pase bola Efectivamente, pero la alcanza a chocar Bueno, 8-3 en el marcador 5 entradas Bueno, para los que no están mirando la salida Están mirando la partida de JJ contra Ley Montoya Les cuento que van en su tercer set y van 1-1 a 0 Continuando entonces sin puntos, la profesora García Y por las últimas dos carambolas, César Garzón Falla nuevamente César Garzón Vamos a ver entonces quién, César García, si logra acercarse a César Garzón Un saludo para Supermago Hernández, igual que nosotros acá apoyando a nuestro compañero César Garzón Y muchas gracias por el saludo aquí a todos los compañeros Completa su primer punto en esta entrada para completar su cuarto punto en la partida De este segundo set, Edwin García Le queda una jugada factible, muy cómoda Vamos a ver si logra completar su segundo punto en esta entrada Bueno, completa su segundo punto de un poco de suerte tuvo en esta jugada compañero Sí, bastante fantasma, entonces cómo toma la carambola Bueno muchachos, para los que preguntan por la partida Humberto Castaño y Javier Terán Al parecer van 1-1 ya que se fueron al descanso Sí señor Héctor Duarte, de la familia Andiquín Solamente queda César Ayer yo fui eliminado en los 64 finalistas Y hoy quedó eliminado en los 32 finalistas Pedro González Hoy ya queda César que saca apoyándolo para que logre pasar a cuartos de final Bueno, parece que hace su noveno punto Juega por una carambola para ganar su segundo set e irse arriba en el marcado Vamos a ver entonces a Sosa del Calzón por la última carambola Cruzada por bola roja de 40 Esa es la opción más favorable aquí en esta posición Bueno, gana su segundo set, nuestro compañero César Garzón 10 a 5 en 6 entradas Bueno compañeros, primer partida que termina La partida en la mesa del respaldo de nosotros, en la mesa número 9 Van a Edwin Pérez, 3-0 a Cristian Montoya Entonces hasta el momento confirmado, clasificado en los 8 finalistas Edwin Pérez, el gran jugador Y nosotros entonces ya regresamos en un momento Con el desenlace de esta partida entre César Garzón y Edwin García César Garzón y Edwin García